Ey, bueno, pero vamos a lanzar en junio un nuevo producto, no es la pajareta, porque no queremos que nos relacione, es una cuestión de branding, marketing, no quiere que nos relacione con la, con el, con el COVID-19, entonces no, no vamos a lanzar la pajareta, además es como raro ir a un supermercado con una mascarilla o una pajareta que diga la paja nocturna, es como una insinuación extraña, hay una camiseta como que la gente dice, está bien, pero mae, ¿qué tiene? ¿Esto qué es? ¿Qué tiene? La camiseta, está bien en una camiseta, pero no en una careta. La paja en mi careta. Sí. La pajeta en mi careta. Por ahí de hecho nos dieron un eslogan. La pajareta en mi careta. Hay un eslogan por ahí que decía la pajareta para que se proteja la jeta. Por ahí, por ahí anda, por ahí anda, ahí lo vi. Entonces está, está, está perfecto para, para. Nice. Ajá. Yo, digamos, como segundo diseño del prototipo, le pondría, le cambiaría un toque el logo, o sea, que igual diga la, la paja nocturna, pero que abajo, la pajareta en tu jeta. Madre, no sé si uno quiere ir a un supermercado con esa. Ah, yo sí. Con esa pajareta. Claro, así no se me acerca, así no se me acerca a nadie, más distanciamiento social asegurado. Bueno, pero sí vamos a hacer unas botellas bien bonitas, unas botellitas de, de agua, están confirmadas para agua, pero sabemos que, ¿cómo, cómo es ese tipo, más o menos, sí? Más o menos como esta, en la cual ustedes, aunque no lo crean, pueden tener líquidos no alcohólicos para promover el ejercicio físico y la hidratación sana. A diferencia de la pajareta, que normalmente, pues, no se utiliza para hidrataciones sanas. Está diseñado para, para cosas un poco más sanas. La pajareta es, la pajarra es más bien como para, para bebidas alcohólicas, para cosas. La, la pajarra, la pajarra es como para destrucción y la, y la, y la botella de agua, que no sabemos cómo se llama. Pajalleta. Ah, no, la pajatella. Pajatella. La pajatella, la, la botella oficial de la paja, la pajatella. Boteja, no. Boteja no, porque nos puede demandar la gente del, del, del patrimonio hecha espíritu. Por botija. Ajá. Va, pa, pa, pajatella, pajatella. A mí me gusta la pajatella. Pajatella, creo que vamos a tener que hacer otro concurso para ver cómo. ¿Cómo se llamaría la, 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 la botella oficial de la paja? ¿Cómo se llamaría la botella pajalleta? Sí, concurso que se hará hasta la próxima semana. Vamos a dar todo el tiempo del mundo apropiado respectivo para que todos participen y se haga de una manera transparente y democrática. La próxima semana, eh, voy a traer el, el prototipo, el precio y, y de una vez, y vamos a tirar el concurso. Vamos a tirar el concurso. Vamos a tirar el concurso esta semana. Esa semana ya teníamos un concurso. Es que digo todo eso para que Tati no nos caiga ahí. Sí, sí. Ah, no, para que no, para que no hackee el sistema otra vez. Como el hueco legal. No, 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 no. Ya, ya, ya aprendimos, ya aprendimos. Ya aprendimos de nuestros. Nos salió barato eso, nos salió barato. Sí, imagínate si hubiera sido una rifa de un carro, una hora así, ¿verdad? Sí, sí. No, imagínate que hubiera sido una demanda. Sí. Y hablando de demandas, ¿se escuchan todos bien ahí? ¿Cómo se escuchan? Ellos sí nos escuchan, ya hice esa prueba. Sí, sí se escuchan bien. Digamos, si los ponemos aquí en speaker, ¿se escuchan? Ah, sí, háblennos. ¿A qué quieres saber? Ve, ahí. Ah, ok. Es que quiero que todos acá se unan a mí. Se suena muy raro, ¿verdad? Vengan, vengan y se unen a mí. Para que todos juntos le cantemos cumpleaños a Pérez. Pero yo ya cumpleaños. Sí, pero hasta ahora lo veo. No te digo, May. Hay una, espérese, porque, espérese. Es que la situación está un toque cara, ¿verdad? Difícil. Entonces, solo alcanzó para un par de muffinsitos, ¿verdad? Pero, técnicamente, es un pastelito, ¿verdad? May, espérese, espérese, porque, ojo, ojo. Espérese un momentito, porque el business, May. No ve que, no ve que. Todavía no me canten. Pero, May, la candela. Porque aquí hay una persona que quiere entrar a la paja. May, la candela. Ah, ok. Ahora sí. Que sea siempre la misma vara. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a cantar? Sí, vamos a cantar los que estamos aquí. Para que Pérez nos sople la vela en vivo. Sí. A ver, todos, chicos. Una, dos, tres. Cumpleaños a ti. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Pablo Pérez. Y el mundo entero. Cumpleaños. Feliz. Y muchas bendiciones y chasquillos de la Iglesia Estreacana. El chasquillo de los últimos días. ¡Eh! Nos sopló la vela. Ahora falta que chupes la vela. No. No. Qué puta. ¿Quién dijo qué putas? Silvia. ¿Quién más? Ah, sí. Clásico. Clásico. El rock and roll, sí. Ey, muchas gracias. Ey, man. Qué lindo. Muchas gracias. Ey, muchas gracias. Muchas gracias. Son ustedes. Son ustedes. La mami. Oiga, qué bueno se ve esto. ¿Qué te parece si comenzamos el programilla? Porque son como las nueve. Sí, qué pena, ¿verdad? Es que también es que vos llegaste... Llegaste hasta de cumpleaños. Es que vos llegaste tarde también hoy, ¿verdad? Yo llegué tarde. ¿Qué fue que te paró la ley? Yo llegué tarde. No, no. Sí, manda huevo. Ah, regalo de cumpleaños, te pare la ley. Me di cuenta de que los puentes... No se volvió a hablar de los puentes Bailey. Y esto es por una razón muy sencilla. Y es que los puentes Bailey ahí están funcionando, madre. Qué buenos. Qué buenos que son los puentes Bailey. Tanto que los criticamos, madre. No, los puentes Bailey funcionan. Hasta que no. Ahí están, no se han caído, madre. Hasta que no funcionan. Cuando ya se cae uno, se tuerce, ahí es cuando se arma el despicio. Eso es lo que va a pasar, porque yo he visto eso. Yo he visto, digamos, a mí los clientes, por ejemplo, me compran tres computadoras. Y entonces, como pasan, qué sé yo, cuatro o cinco años, y de repente falla una de las computadoras. ¡Hue puta, Pérez! Y yo de una vez voy y falla la computadora, reviso que yo se las vendí. Y les digo, hay buenas posibilidades de que fallen las otras dos. Porque ya esas computadoras están fuera de vida útil. Y después, a veces pasa que una de ellas, por lo menos, falla y la otra dura diez años. ¡Qué bueno! Pero así va a pasar con los puentes Bailey. Madre, van a empezar a hacer ¡pum! Y de repente, al vez ¡pum! El otro, y el otro ¡pum! Efecto dominó. Y cuando eso pase, va a ser culpa del PAC. ¡Ah! Sí, porque eso lo va a poner este CREOI. CREOI probablemente va a publicar. ¡Puentes instaurados en el antegobierno de Carlos Alvarado! ¡Se van para la mierda por culpa de este gobierno del Partido Acción Ciudadana! Así redacta CREOI. Pero los... Los... Sí. Cuando CREOI está escribiendo la noticia, pone así. Madre, pero fue Laura la que hizo los Bailey, ¿no? No, pero para CREOI fue el PAC. Ah, ok. Acuérdense que cualquier mierda que pase para CREOI es culpa del PAC. Sí. Pero bueno, ya. ¿Arrancamos de una? Demolí. Bueno, ahí sí, porque es hora de arrancar. ¡Arranquemos! ¡Arranquemos! ¡Pero antes de arrancar! Sírvase el presente informativo. Billetes de 50 mil colones dejarán de usarse. En una fecha próxima. Diario La República utilizó el siguiente título. Prepárese para dejar de utilizar billetes de 50 mil. Ante lo cual nosotros nos preguntamos en qué hijueputa momento empezamos a usarlos en primer lugar. Se decidió eliminar el ejemplar, pues siempre se comparó su existencia con la de los aliens. Todo el mundo habla de ellos, pero los avistamientos son raros y duran solo unos segundos. Ese billete es igualito al bono proteger. Nunca lo vimos y generalmente iba a parar al que ya de por sí tenía mucho. Un saludo a los de la Teletón también. Estefany Chávez cobra dos dólares al mes por enseñarle, deconstruirle, darles herramientas e información que nadie le ha dado. La activista y artista causó revuelo en redes sociales y sociales cuando lanzó su página de Patreon, que además dice que por 10 dólares al mes le enviará llaveros e ilustraciones, amenaza que debe tomarse como cierta. Y en una noticia similar, comediantes cobran 4 dólares aproximados a la semana por enseñar cómo se hace un perro caliente deconstruido. Detienen a Albino Vargas mientras daba entrevista telefónica. Dirigente sindical se fue a la municipalidad de Talamanca donde armó un salto santo desvigornie y acto seguido de acusar a todos en la comisaría, donde lo dejaron guardado mientras estaba dando una entrevista a Repretel. La transmisión en vivo del magno evento hizo que muchas personas celebraran como si Costa Rica hubiera inventado la vacuna contra el coronavirus. Héroe anónimo le da el mejor regalo que puede pedir un comediante el día de su cumpleaños. Cumpleaños 43 del comediante Pablo Pérez será recordado con cariño por el poco tiempo que le queda de vida. Pues un héroe anónimo hizo arrestar a Albino Vargas mientras daba una entrevista telefónica. Anónimo revela que los comediantes de Costa Rica le tienen envidia a Hernán Jiménez. Grupo de ciberactivistas y activistes reveló la información en un meme no oficial y calificó al tipo de envidia como de la mala. Decenas de personas residentes de Jacobo se manifiestan exigiendo que se reabran las playas porque ocupan comer. Esta pasaría a ser como otra manifestación chancleta con la diferencia de que aquí se entiende que las usen. Manifestantes le echaron la culpa al ministro de salud por no tener trabajo y por no saber usar el verbo ocupar correctamente. Madre juez puta que me emputa que no sepan usar el verbo ocupar bien. Confunden el verbo ocupar con el verbo necesitar y estoy puteado que no sepan usar el hijo de puta verbo necesito. Y que se dice ocupo cuando ocupo esta otra cosa. Esto no va a salir en radio. Necesito se dice. Respetable, distinguido y celebrimo diputado Jonathan Prendas. Dice que lo mejor que le puede pasar al país es que renuncie todo el gabinete del gobierno. Acto seguido publicó una imagen con su bella carita y el lema no más improvisación. Dijo el diputado que fue elegido por mera improvisación gracias a un chiripazo improvisado homofóbico del país. Tico enfurecido y aparentemente drogado causa daños en hospital en Italia. Cuando se le preguntó que por qué lo hizo respondió que era un performance metafórico que buscaba expresar cómo Costa Rica ha verguiado Italia no sólo en su control de la pandemia del COVID-19 sino también en el Mundial Brasil 2014. Y esto es La Paja Nocturna. Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene a ser La Paja Nocturna. ¡Talante! ¡Qué energía! No, es que yo creo que sí lo dijeron, pero me parece que sí. Yo creo que lo que pasa es que está bajo esto y es culpa mía. Está muy bajo el volumen. Sí. Con razón. Ahora, hagámoslo otra vez. A ver, B, 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 tal antes de... ¿Ves? Otro error técnico. Y el mundo entero. Y el mundo entero. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a pesar de la lluvia. Vamos a ver si... Ok. 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 Respetalo. Tal vez a su edad, ahí... A vos te va a pasar, tal vez dentro de un año, más o menos. Tal vez dentro de un año. Dentro de un año, más o menos, te va a pasar a vos también. Y doña Gretel. Doña Gretel a la par, así con cara... No, no, déjalo. Fue, 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 fue un movimiento... Ay, no, no se puede decir. Un movimiento con delay. Con delay. Sí, sí, sí. Fue un movimiento con delay. El ma venía, empezó, está escuchándonos desde el patio, donde estaba fumando. Y el ma desechó la carrera. Seguido corriendo a hacer... O estaba gritando gol de Zapriza, no sé, pero no he entendido que está jugando Zapriza ahí. Está jugando Zapriza. Yo ni tengo idea. ¿Qué quiere que los perdamos? No, 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 no. Es que esta gente es futbolera, por Dios. No, no, para nada. Tiene buen gusto. Y si siguen fútbol, siguen otro tipo de fútbol. A excepción de la segunda cara de Tati. La segunda cabeza de Tati era, ¿verdad? La segunda cabeza de Tati. La segunda cabeza de Tati que sí tiene su camiseta oficial, ¿verdad? Del equipo. Melisa Vargas, ¿cómo le costó entrar a usted, Melisa? ¿Qué pasó? Estaba con problemas de... De visa. Tenés el mismo... Tenés el mismo proveedor que Medina. De internet. No, no, estaba en el cel y me corté. Ah, estabas en el cel. Ya hace falta cambiarse el cel, ¿verdad? O sea, ese cel ya... Bueno, ahí tenemos a la pareja de Tati y la segunda cabeza, los cuales muy respetuosamente y sobre todo con mucho cariño nos muestran el grado de atención que han estado prestando al mostrar su teléfono también transmitiendo el partido de Zapriza. Tati, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el bicho ese que tiene ahí capturado? ¿Cómo se llama el bicho? Oscar. Oscar. ¡Ay, mira, habla! ¡Mira, habla también! Sí, 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 what the fuck? What the fuck? Viene con baterías, había que comprarlas aparte. Así los venden ahora. Así los venden. Sí, 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 sí. Venía con los puentes Bailey. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. ¿Qué te parece si pasamos a las cartas a la paja? Porque, digo, como para avanzar en el programa, porque, no sé, yo veo las caras ahí como, hay unas que están congeladas. Pero es que todo va con... Y perdona por preparar una fiesta de cumpleaños, por favor. Gente, por eso no me cuadran las fiestas de cumpleaños. Por eso no me gustan las fiestas de cumpleaños, ni los regalos, ni nada de la vara que tenga que ver con cumpleaños. Porque, vea, solo el hecho de acordarse el cumpleaños, la gente es como, usted no se acordó de mi cumpleaños, y yo sí me acordé del suyo. Y yo como, oh, my... Uno se pone a hacerle ahí una fiesta de cumpleaños. Para que no quede que eso de puta solamente es un socio de trabajo. Para que tome en cuenta que uno lo aprecia. Uno sabe que va a cumplir 43. Y uno sabe cuánto más va a durar porque se ha despinchado una parte de la juventud. Entonces uno está aquí, con la poca platica que tiene, ablandone de puta mofincillo. Y poniéndole dulce de leche para que no quede, no conocen de quejando de que no le puso lustre. Ahí está, le huevue puta lustre. Con una candela para que podan decir soplame la vela. Que es el clásico chiste que todos los años siempre pega, por alguna razón, porque todos son unos morbosos. Pero al final, ¿qué dice? No me gustan los cumpleaños. Me valen verga los cumpleaños. Llore, llore. Saque lágrimas. No, porque dejo gotículas. ¿Vos sabés si hay COVID-19 en las lágrimas humanas? Madre, yo no sé si hay... Yo tengo muchas preguntas para las personas que son especialistas en ese tipo de cosas. No me importa si tengo gotículas y COVID-19 y coronavirus en mis lágrimas. Porque son lágrimas de dolor. Lágrimas sinceras. Aquí, bailando en Dancing with the Stars. Buscando en el futuro ganar. Ojalá que esto lo vea Flor Urbina. Que siempre me pone baja calificación. Que sepa que mi pasado de drogas no me afecta. Porque ahora ya, gracias a Cristo, me recuperé. ¿Qué más, primo? Ya, ya. Drogas. Drogas, Cristo. Drogas, Cristo. Dí, sí, ya está. La vez pasada le pusiste... Ese es el chiste. Le pusiste el corte a los ojos. La vez pasada. Sí, claro. Yo siempre pongo todo lo que vos pasas, man. Qué mentira, man. Sí. No, es que estaba tratando de poner... Hacer como el... De como hacemos nosotros, este... El rompecabezas de chistes. Ah. Entonces yo quería hacer uno de relato cristiano. Sí. Sí, sí, sí. Un jueguito de mesa, de armar un Scarlet, pero de relatos cristianos. Y todos son drogas, promiscuidad. Ay, madre. Eso está bonito, pero para un concurso, man. Y luego Cristo, exacto. Darle unas palabras a nuestros pájeres, madre. Es como un Scarlet, pero de Dancing with the Stars. Sí, le damos unos conceptos a nuestros pájeres para que nos hagan un chiste. Chiscrabble. Chiscrabble. Madre puta, madre. ¿Por qué no me contrata ya una empresa de publicidad? Ya, madre. Ya, contrátenme por la gran puta. Chiscrabble pajero. El chiscrabble pajero. Ajá. Sí. Bueno, y hablando de eso... Madre, creo que un zancudo me... ¡Chiscrabble! Chupo el ojo. Deseamos a ti. Cumpleaños, Pablo Pérez. Deseamos a ti. Gracias. Ya. Yo creo que... Madre, yo creo que ese es... Así canta Román Macaya. ¿Román Macaya? Sí, Madre. Me parece que... O sea, logré imitar a Román Macaya. No, es que lo que pasa es que Román Macaya siempre cuando habla acerca de lavarse las manos dice que se lave las manos la gente, que el tiempo es cantar cumpleaños dos veces mientras se lava las manos. Ah, sí. Lo cual me dice a mí que Román Macaya es un Madre que tiene un muy limitado gusto musical, Madre. Ese Madre todo lo canta con felicidad. Ese Madre está en el baño y es como... Cumpleaños. ¿Con qué canción me limpio el culo? Esa es otra, ¿verdad? ¿Cuál es la que se debe usar para asegurarme? Madre va en el carro ahí cantando... Cumpleaños. Ponen el radio cumpleaños ahí en todos los idiomas. ¿Cuál era el del chiste? Cumpleaños, todos decimos diferente el nombre. Y el mundo entero. Hay que cerrar con y el mundo entero. Eda Montoya el que decía lo de que nosotros usábamos el reloj de las... El Ave María como reloj de la mañana. Sí. Uno sabía que era a las seis cuando ya empezaba la canción del Ave María. Sí. Pero uno iba atrasado. Iba a perder el bus porque cuando encendía el radio ya iba a por Nostris, Nostris. Una hora así. Entonces, hijo de puta, ya va a por Nostris, Nostris. Qué bueno eso sí. Lo dejó de usar ese. Qué lástima, Madre. Bueno, este... Montoya ha dejado de usar los mejores chistes para ser un hater. Yo siempre le he criticado eso. Yo se lo he dicho en la cara. Usted era mejor antes cuando no era tan hater. Andando ahí hablando de Hernán y todo eso. Qué feo ser así, Madre. Cada vez que va alguien a que anda por ahí hablando de Hernán, todo hater, Madre. Me emputa eso, me molesta. Bueno, leemos la carta. La carta, sí. Para seguir con el tema de la publicidad de productos, fíjate que nos escribe K. 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 Nos ha puesto dos A, pero yo creo que ya tiene más A. Ella es K. Cordero. Cordero. Yo creo que K. Cordero. Creo. Creo. Que es la que era compañera mía del colegio. Ah, miramos. Séptimo u octavo del colegio. Qué bonito que todavía se recuerden, ¿no? No, no. Y después nunca más la volví. Era como de las geniecillos de la clase, ¿verdad? Y luego conoció las drogas y la infancia difícil. Y era es que no sé porque no la volví a saber nada de ella hasta que nos empezó a seguir en la paja. Pero, bueno, ¿qué dice K. Cordero? Dice, hola chiquillos, les tengo una idea de marketing en relación a sus pajarras. Nice. Ajá. Dice, ¿por qué no las hacen sorpresa? De esas que son negras, pero con un líquido caliente se revela una imagen de por medio. Pucha, es que es más caro. ¿Has visto esas que cuando les cambias un líquido caliente? Bueno, por ejemplo, creo que Bertalía es la que lo probó con café o té caliente. Sí, sí. Que la pajarra sea oscura, pero cuando le entra un líquido caliente se vuelva, tenga alguna imagen ahí vacilona. Tal vez una frase o alguna cosa ahí que diga, gracioso. Háganlo que le dé la gana que diga, sí. ¿Tendrá ese producto a este mai? No sé, pero se puede hacer. Nada más que esa es un poquito más cara, ¿verdad? Esa es la pajarra deluxe. Sí. Sería pajarra deluxe. Dejamos la pajarra original más pajarra deluxe. Pero me parece que este tipo de pajarra no se presta para eso. La que sería como una de café. Sí, toman café. Hagan así, ¿quiénes toman café? Levanten la mano. ¿Quiénes toman café? Café, café, café. Ah, todos. Somos cafeteros. Son cafeteros, exacto. Entonces, podría servir más una pajaza. Una paj... La pajaza que es una paja, pero taza. Pajaza. Pajaza. Bueno. Sí, bueno, ok. Ajá. Ya queda a su criterio si lanzan... Ah, bueno, esto es otra idea. Queda a su criterio si lanzan el calendario sexy. Así como los bomberos en Australia. Sí, el problema es que una cosa son nosotros y otra cosa los bomberos de Australia, ¿verdad? Por supuesto. En ese caso, obviamente nosotros somos... La diferencia es que los bomberos de Australia sí tienen trabajo. Sí. Porque yo sí saco el hijo de puta calendario. A mí me vale un carajo si nos va a deparar plata. Mientras dé plata yo me quito la camisa. Me vale gorra. Me vale gorra. Ok. La diferencia es que ellos ya tienen trabajo. Madre, usted empieza a hacer ejercicios. Si usted llega a los 40 con cuadritos, usted se va a inventar cualquier puta excusa para quitarse la camisa. Obvio. Usted es de esas personas, Madre. Obvio. O sea, yo voy a ser algún hijo de puta. Hashtag. Tal vez hago un hashtag. Hago 40... No sé. Six Pack 40. De Six Pack 40 Challenge se va a llamar. Entonces voy a poner que oficialmente voy a hacer el reto de llegar a los 40 con cuadritos. Y como todo, Madre, con cuadritos, la camisa como que pica. La camisa pica. Hay que quitársela, Madre. Oiga, esa no es una mala idea. Una jarra por cada mes del año, Madre. Pero es que costó tanto. Sí, Madre. Dos dos de pajarras, Madre. Sí, sí, sí. Una para cada mes del año. No hay mercado, Madre. No, no es demasiado. Pero podríamos vender una cosa un poquito más chiquitica. Alguna, como un llavero, una tontera así, Madre, con una frase mensual de la paja. ¿Por qué no el calendario, Madre? Así como posando. Una pose ahí por los jardines de la UCR con bellota en uno. Y agarramos las fotos aquellas de El Salvador de hace un año. Entonces las ponemos ahí caminando por El Salvador. Y luego otra aquí. Y luego una de las que tenemos en los shows cuando estábamos en público. Si tenemos suficientes peticiones del calendario de aquí a puta octubre. ¿El pajandario? El pajandario. El pajandario. Sí, y chiquitito. No tiene que ser el grande porque tiene que ser uno que pongan en el escritorio o en la mesa. Sí, sí. Que sea discreto porque qué bañazo, Madre. Que sea discreto que cuando lleguen visitas lo puedas esconder rápidamente. Exacto. Sí, sí. Para que no haya vergüenza. Calentario, Madre. El tamaño del póster suyo de... Ahí está. Ahora te lo llevas para el ganador. Madre, póngalo ahí, sí. Porque... Este... No sé si ya escucharon el con todo respeto que está en Spotify disponible. Pero al puro inicio es donde sale cuando yo me emputo y pierdo todo el control del show porque estaba tan puteado que empiezo a tirarle mil insultos a la madre que hizo eso. Nada más, como anécdota, sepan que los primeros 10, 5 minutos del show son improvisados. Oiga, ¿y por qué no le regala al dueño de esa vara un cidicillo del con todo respeto? Pero está en Spotify. Ok. Lo pueden escuchar directamente en Spotify. En el perfil de Javier Medina, en Spotify o en Apple Music, si tienen Apple Music. Sí. Bueno, este... Además, ya no hay cidicillo, tenés que hacerlo. ¿Quién compra un puto cid ahora, güey? Nadie. A mí me gustaría comprar cidic, pero no hay. Madre, eso es un póster rayado. Madre, fue una cumplimenta vender unos cidic y no me los aceptaron, güey. O sea, ese es el nivel de que nadie compra cidic ahora, güey. O sea, ese es el nivel, güey. Madre, yo... Yo boteo unos cidic. ¡Exacto! O sea, los... Exacto, entonces, ¿pa' qué? ¿Quién agarra la colección de cidic y te va a una compra? No, lo que la gente hace es comprar acetatos, pero es la gente que a la Chira le cuadra coleccionar los acetatos. Sí, pero cidiscas y nada. No, pero está... Sí, puta, ¿qué ha huevado, güey? Porque si son súper contables. Bueno, ya. Sigamos con lo de acá. O lanzar un álbum coleccionador de estampitas religiosas chasquidos en donde el... No, no, ya, eso está mal. Porque si no yo lo voy a leer así. Ah, sí. Chasquidos en donde el primero que lo complete... Es la otra idea de cada... Cordero. Dice, lanzar un álbum coleccionador de estampitas religiosas chasquidos en donde el primero que lo complete tenga una visita guiada a la casa de Medina. Para tener el gusto de comprarle al verdulero de primera mano y estoquear desde la ventana a la familia Megáfono. Oiga, oiga, ese tour Medina está... Está interesante. Medisney. Medisney. Medisney World. En donde pueda alguien venir acá en la mañana del sábado. Y, madre. Esperar a que pase el verdulero, papaya, banano, tomate, cebolla, kilo a mil. Y salimos los dos en carrera. ¡Verdulero, verdulero! A comprarle. Sí, sí. Y le damos la... Bueno, no podemos darle la mano al verdulero, pero lo saludamos de lejos y saludamos a... Sí, traigan... Perdón. Traigan merienda y traigan café porque aquí no dan nada. No, mentira. Una vez dan cerveza. Una siendo el único puto de fiesta de cumpleaños. Y ahora resulta que no dan nada. Aquí fue un puto muy malagradecido. Ahí está el queque. Hasta con una puta candela que no tuve que ir a pedirle prestado a Doña Megáfono. Pero no dan nada aquí, ¿verdad? No dan nada. Madre. Este... Madre, yo no sé. Madre, yo sí soy psicopata. Madre, a mí me da... No, caripiche, es la palabra. Madre, a mí me da demasiada gracia, madre. A mí me hace demasiada gracia escuchar a alguien, madre. Sufriendo. Llorando. Llorando así, madre. Eso no es de psicopata. Un psicopata asesina a alguien y lo corta en pedazos. Madre, yo lloro de la risa cuando alguien hace ese tipo de drama, digamos. O sea, cuando no lo está haciendo en serio. Bueno, inclusive, cuando lo está haciendo en serio... Madre, yo sí creo que... O sea, si es una persona que me importa y que es una vara que a mí me afecta, pero si no me afecta... Lo graba. ...haciendo eso. Me pone el puto teléfono en la carota. No lo puedo evitar, me da risa, madre. Madre, qué fregado, madre. Solo por ser la semana de su cumpleaños que lo acepto. Solo por eso. Bueno, la cosa es que ella dice que podría hacerse una especie de competencia o algo y que involucre un tour acá para que escuchen también a doña Megáfono en vivo y en directo. Tal vez se le pueda dar el permiso de que la graben y todo para que se lleven un recuerdo auditivo y comprarle al verdulero. Estaría vacilón. Con suerte hasta podrían ver otro episodio más en el que pichacean el portón y lo destruyen acá. Oiga... Tantas cosas que pueden pasar mientras yo estoy acá. Ahora, el día que viene el ganador o ganadora, no pasa una mierda ya. Es el día más tranquilo, aburrido y silencioso de todos, güey. Que me acompañen al barbero. Para que vean en vivo y en directo las agresiones emocionales de mi barbero. Oiga, pero puta madre, que... Hay gente que cree que yo miento con estas varas o que las exagero. Tenemos que despedir a la gente marketing, may. Tenemos que... La gente marketing es unos mamadores. Nos han dado mil ideas mejores acá. Sí, es cierto, may. Sí. La me... ¿Cómo era la... La de King... No, la pajaza. La taza es la pajaza. Ajá. Y aquí es Medina Kingdom o Medisney. 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 Sí, un tour a Medisney. Ajá, ajá. Ajá, sí, porque es más barato que jalar a Walt Disney en Orlando, ¿verdad? La paja nocturna, ahora en podcast. Somos como el Netflix de los que no escuchan radio. La... La paja. La paja. Pregu... 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 Tenemos una pregunta de Maritza, la historiadora. ¿Quién nos dice? Pero tiene que serlo con la voz de Maritza, la historiadora, ¿no? El episodio anterior, o sea, el 84, Pérez dice Dios guarde. Quizá lo dijo por mera inercia, pero siendo ateo me llama la atención. Eso no lo habíamos visto antes. No, es que la vez pasada fue gracias al Señor. ¡Uy, sí es cierto! Yo dije Dios guarde. Porque eso fue en el 83. ¿Maritza se refiere? Bueno, perdón, Maritza dice, en el 84, Pérez dice Dios guarde. Quizá lo dijo por mera inercia, pero siendo ateo me llama la atención. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué dijo Dios guarde? Por mera inercia. Yo dije, madre, ¿qué ganas de hinchar los huevos? Porque ya esto ya es Maritza queriendo sacarle a usted de los religiosos dentro de su... No, 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 pero es que tiene toda la razón. O sea, si yo fuera Maritza, yo fuera Maritza, sería igual de insoportable. Estaría exactamente haciéndole lo mismo a Pérez. Yo sería igual. Y tiene toda la razón. O sea, eso es un irrespeto total al ateísmo. Dios guarde. Sí. A mí me echan de una reunión de ateos si yo uso esa expresión. Yo pensé que Pérez diciendo Dios guarde era más como que no era más como por un error de que se le fue el ateísmo en el léxico, sino de que más bien padece de dislexia atea. Es decir, no quería decir Dios guarde, sino guarde Dios. Es decir, que todos los religiosos guarden a su Dios porque yo no los quiero aquí. Eso fue lo que yo entendí en ese momento. Gracias, madre. Sí, eso fue lo que quise decir Maritza. O sea, que Dios guarde. Que todos guarden a Dios porque yo estoy acá y no quiero que me jodan con su Dios. Es decir, guarde Dios. Pero como tenés dislexia, es Dios guarde. Y Medina lo tuvo que explicar por la dislexia. Exacto. La dislexia. Yo no sé cómo explicarlo sin tartamudear. Valeria Chacón nos pregunta, ¿por qué nuestro planeta Tierra se llama Tierra? ¿Quién le puso así? Madre. ¿Por qué se llama Tierra? No tengo idea. Madre, ¿por qué se llama Tierra? Qué loco, madre. Se debería llamar agua porque es un 80% agua. Sí, exacto. Es un 80% agua. Eso tiene un nombre, madre. Eso tiene nombre, madre. Geocentrismo. Geocentrismo. Es tan geocentrismo que incluso todo el planeta se llama Tierra cuando es más partes de agua que Tierra. ¿Pero por qué los nombres son tan diferentes en inglés y en español? Earth. Ajá. Sí, porque debería llamarse Dirt. Pero es que usted sabe que ha cuidado Planet Dirt. Suena más Tuanis para Star Trek. ¡Honey! En Star Trek, en Viaja a las Estrellas. ¿Se acuerda de Bill Hicks? ¡Honey! Sí. I have Dirt. ¡Dirt! Sí, el Planet Dirt. Tierra nunca me ha gustado ese nombre. Todos los nombres del sistema solar son Super Tuanis, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Bueno, Plutón es planeta o no, ya ni sé yo. No importa. Le pasan cambiando el... Es un buen nombre. Le quitan el estatus a Plutón, pobrecito. Sí, sí, sí. ¿Le quitaron la cédula? Tienen unos nombres chivísimos, se llaman como Planeta. Y acá, Tierra. 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 O sea... No sé, yo diría que la culpa la tiene Cristóbal Colón. Sí, porque hay cosas... Porque él gritó Tierra cuando fue en Franca América. Tierra. Pero es que no, 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 no. Y el planeta... Es que como nosotros no somos de agua, necesitamos tierra. ¿Cómo le decías? Entonces cuando estamos náufragos nos emocionamos mucho decir, ¡Tierra, Tierra! Ah, pero es que no le... no se sabía... o sea, no... Entonces como tenemos miedo de náufragar otra vez, le decimos al planeta, Tierra, para recaudarle que por favor no haga tsunamis ni terremotos que inunden toda esa vara y nos manden al agua porque necesitamos tierra. Yo creo que se llama Tierra por el cielo, por la contraposición con el cielo. Porque los antiguos no sabían que era un planeta, entonces no sabían cómo ponerle nada más, sabían que ahí de esa es la Tierra y ahí arriba está el cielo. De ahí viene la frase que entre cielo y tierra todo se sabe. Sí. Ve, ahí está. Y además... Entonces de ahí viene la historia de la Tierra. Me va aplicando el libro de impro. Sí. Sí. Y además... Y además entre cielo y tierra todo se sabe. Ahí está. Ahí está. Esa es la razón. La culpa es de Cristóbal Colón, Valeria. La culpa es de Colón. Sí. Bueno, Daniel González, que creo que Daniel estuvo la vez pasada, ¿no? Daniel González estuvo la vez pasada, no sé. Daniel González dice... Pájeriz, esta es una pregunta crossover, dice. El madre puso que era una pregunta crossover. Dice... En el último episodio del podcast de Rubén El Perrillo González, que se llama Habemos Podcast, este se refiere a Medina como un genio. Y a Pérez como, agua para mis sueños porque los deja mojados. Madre puta, no escuché ese. Repito. Agua para mis sueños porque los deja mojados. Va a haber que escuchar el epí... Esto es un hijo de puta truco de Perrillo para que escuchen el podcast de él. Agüevo, agüevo, agüevo. ¿Quién fue puta más, bicho? El madre dice, en el último episodio mío yo digo esto para que me escuchen a mí. Muy bien, muy bien. Y luego anda todo con mi mierda publicando en Instagram. Vea, ya le ganamos a la paja en rating. Estamos al río de la paja. Felicidades, madre. Sigue siendo número uno el de Hernán, madre. Estamos igual. No, nosotros somos el número uno del maldito universo conocido. Nosotros somos. Nosotros somos porque, la diferencia de otro, nosotros somos multiplataforma. Exactamente. Es que ustedes no saben eso. Ustedes piensan que nosotros estamos jodiendo, pero no. Nosotros somos el podcast número uno de este país. Vea, la mayoría de los ratings se manejan por Spotify. Pero pregunta, ¿cuántos escuchan Spotify? No todo el mundo. Exacto. Hay unos que se meten a la página web. Hay unos que directamente lo ven en YouTube. Hay otros que se meten directamente y descargan la pista y la escuchan en donde sea que la quieran escuchar. Es demasiada la plataforma que ofrece la paja nocturna para escucharse. Tenemos números. Tenemos números que lo prueban. Exacto. Entonces, cuando ustedes vean ahí, por ahí. May, porque ustedes dicen que son número uno. May, ¿qué les pasa? May, ¿por qué andan? May, porque lo somos. May, pero ahí veo a Spotify. Spotify no es todo el universo de los podcasts. No, es solo uno. De hecho, Spotify entró hace dos años al mercado de los podcasts. Apple Podcasts, imagínate. Bueno, ya, porque la gente rajona es muy odiosa. Qué feo la gente rajona. Sí. La cosa es que el May dice que Medina es un genio y Pérez es agua para mis sueños porque los deja mojados. Mi pregunta es, ¿qué cumplido le haría cada uno a Perrillo para agradecer esa deferencia hacia ustedes? Ay, May, ¿por qué no leí esa pregunta, May, antes? Yo le mandaría un mensaje de WhatsApp ahora mismo dándole un cumplido todo lindo. Eso es lo que yo haría, digamos. Yo ahora le escribiría y le diría, Perrillo, tengo algo muy bonito para decirte, gracias a decir en tu podcast que yo soy un genio. Mandémosle un mensaje de agua. Debe estar breteando, Perrillo, May. No importa, que lo escuche cuando salga de su trabajo. Imagínate, May, sale del brete y lo primero que va a escuchar es su mensaje mío. May va a estar feliz. A veces, May, va a tener su día. May, es que Perrillo cambió el número, entonces yo lo tengo, no lo tengo guardado. No, mentira, sí, sí lo tengo guardado. No. Es que lo tengo como Rubén o como Perrillo. Bueno, sigue. En fin. May, ¿cuál es el...? ¿Cuál sería el elogio? ¿Cuál es el elogio? Ay, el elogio que yo siempre le... Bueno, en este caso yo lo que le podría decir a Perrillo es que realmente me gusta y admiro... ¿Me gusta y admiro qué...? Perrillo, a mí me gusta mucho y admiro mucho tu buen gusto. ¿Qué hijo de puta buen gusto más bueno, Perrillo? De verdad, May, saber que consideras que soy un genio me gusta, pero sí tengo que decir, y acá no quiero ser negativo, me resiente un poquitito, un poquitito me resiente el hecho de que no hayas elogiado lo suficiente mis habilidades para parquearme. Porque él sabe que tiene que hacer eso. Entonces, tus habilidades para parquearte. Sí, son las que tiene que... La historia data del año 2013-2014. Ajá. Cuando fuimos a Grecia, en ese entonces nos fuimos en el carro de la mamá de Perrillo que nos lo prestó para ir a ser los marihuanólogos en un hostel en Grecia. La cosa es que el lugar que nos dieron para estacionarnos era una mierda así de angosta, espantosa, así, pero horrible, que encima había que entrar en curva. Y yo no sé cómo logré yo meterme ahí, estacionarme y, vea, le juro que usted pueda sacar una cinta métrica, una regla y pueda sacar la misma distancia de la pared y del carro a ambos lados del carro. Ajá. Y en ese entonces Perrillo me dice, Madre Medina, qué bueno usted para parquearse, Madre, cómo hizo. Entonces, desde ese entonces yo lo obligo a que siempre que nos veamos me elogien mis habilidades para estacionarme. Entonces yo me lo topo en Mundo Loco y le decía, Madre, verdad que no hay nadie... De toda la gente que está aquí en Mundo Loco, ¿cuál es el mejor parqueando? Y lo obligaba a que me dijera, usted, obviamente. Ah, ok. Cuando me pedía ride de regreso a la choza, Sí. Me decía, Madre, usted me lleva de regreso, si pasa por ti o vas. Y yo, sí, pero, o sea, yo lo que no he escuchado hoy es que hables de mis habilidades para estacionarme. Ay, Madre. Entonces siempre lo juego con eso. Entonces me resiente que haya dicho eso. Ya tengo un elogio para Perrillo, Madre. Sí. Se lo voy a decir en este momento, Madre. Perrillo, Madre, si fueras un malabarista de semáforo, Madre, te daría 50 colones con una sonrisa en mi rostro. Puta. Hasta me conmovió y todo, Madre. Pensé que ibas a decir el billete de 50 mil colones que está saliendo del mercado, pero no, 50 colones demuestra el puto tacaño, verdad que... Madre, es que ese Madre se le van a caer, se le van a caer las varas y yo no le doy, yo no le doy, yo no le daría nada. Sí, sí, pero es que ahí no es un elogio, ahí es una especie de un guarif. Porque si fueras un buen malabarista, yo sé que es un malabarista de la mierda, entonces no lo hace bien. O sea, miras que yo una vez saqué a Perrillo de Quisio. Me hice la meta, me establecí la meta de que yo iba a hacer que este Madre se empute conmigo. Pero sí, puteado, puteado, de verdad. Íbamos, para variar, pasó que íbamos para un show, no me acuerdo en qué cosa, y el Madre llegó tarde a ese show. El show salió muy desordenado porque el Madre venía todo atarantado. Yo estaba puteado por él, la cosa es que, bueno, vos te has puteado con Perrillo, cualquiera se putea con Perrillo, normalmente tenemos razón en putearnos con Perrillo. Yo no me puteo con Perrillo porque, porque yo nunca me puteo con Perrillo porque Perrillo se alimenta del puteamiento de los demás. Eso sí, eso sí. Entonces el Madre, entonces yo no lo alimento porque el Madre es súper troll. Sí, pero es que acuérdate que... Entonces yo lo que hago es que lo cago y le digo cosas sarcásticas para hacerlo sentir mal ahí mismo delante de todo mundo. Yo aprendí esa lección pero muy tarde. Yo me emputaba mucho y se emputa, nueve años bleteando marihuanólogos, ¿qué cree que es fácil lidiar con ese huevón? Con muchas mierdas que le hagan. Y es cierto, es muy troll. Entonces yo resolví un día de estos que en lugar de putearme con él, le iba a hacer la vida imposible hasta que se emputara él conmigo. Entonces de repente me dice, Madre, usted, estábamos en Santana. ¿Cómo lo rompió? ¿Cómo lo rompió? Estábamos por la guasi, Madre, el hijo de puta chocla. Y en regreso el Madre, Madre, ¿usted cree que me pueda llevar ahí? Yo voy para otro lado, Madre, yo lo puedo dejar en San José Centro. Y dice, que agarre un bus para irse a su choza. Me dice, está bien, no hay problema. Y yo, pero primero tiene que elogiarme mis habilidades de parqueo. Entonces otra vez, Madre, en todo Grecia y en todo el sector del casco central de San José, no existe otro Madre que se parquee con una facilidad y con una precisión de reloj suizo que usted me dice. Y yo, ok, vamos. Pero yo, vamos a ir escuchando la música que me da la gana a mí. Porque yo soy el que va manejando, ¿me escuchó? Entonces yo voy a poner la música que me da la puta gana. Y el Madre, ok. El Madre juega que nada le afecta, ¿verdad? Pongo Run to the Hills de Iron Maiden. El problema es que puse Run to the Hills en repeticiones constantes. En modo Shuffle. Todo el puto viaje. Desde La Guasima hasta Moravia. Yo amo a Iron Maiden, pero esa vara es una tortura. Cualquiera, todos amamos a Maiden, pero poner Run to the Hills seguido en Shuffle todo el rato. No, 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 no. Entonces empieza la canción. Pa, 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 pa. Y él sabía que lo estabas haciendo para quebrarlo. No, es que eso no fue todo. Después empieza la canción. Y empieza Medina a hacer el bajo de Steve Harris en toda la puta canción. Has escuchado el bajo de Steve Harris, pero yo lo iba haciendo con pam, 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 pam. Empieza el coro. Pam, 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 pam. Qué molesto. Si este ratito ha sido molesto. Este rato fue molesto. Ahora imagínense todo el viaje. Yo no le hablo a Perrillo. Perrillo viene y nada más interrumpía cuando el Madre quería abrir la ventana. Y yo, Madre, siérrela, tengo aire acondicionado. Iba así El más al rato, ya como a la media hora Cambiamos la canción Y yo no, no, yo le dije que yo voy manejando Y es la canción que yo quiero poner Porque yo soy el que maneja y es mi carro Y en mi carro ponemos la música que a mí me dé la gana Opa, opa Entonces el más Termina la canción Otra vez Como 10 veces sonó Run to the Hills Ya cuando vamos por Por el aeropuerto San Santamaría El más Vas a cambiar el hijo de puta canción En algún momento Y yo Yo voy a poner lo que me dé la puta gana Es mi carro, si no le gusta Y bajo la velocidad de mi orillo Si quieres se baja aquí Si quieres lo dejo aquí en el aeropuerto Ay, se bajó No, ya Esa fue la primera Ajá Ya cuando vamos ya subiendo Creo que era por la Dos Pinos No, la Dos Pinos es antes Ya llegando al A Ciudad Al Mall Real Cariari Y así El más me dijo Y el más ya puteado gritándome Madre, yo creo que me voy a bajar aquí entonces Pues me tiene harto Y yo Y yo Y por qué no se puso audímonos ese huevón No traía Es que desde ese día Ese madre solo audífonos anda Yo creo que yo tengo que ver En el hecho de que hablan de esos Hijo de putas audífonotes Bluetooth que anda siempre ahora Claro, claro Porque Y solo para joderlo Cuando ya vamos Ya llegando a la Uruca Cambié la canción Creo que puse una de su line Una mierda así Más relajada I don't practice santería Y así todo Todo relax, ¿verdad? Y apenas termina santería De su line Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Otra vez Made in my eyes Ay, my Y esa es la historia De cuando quebrea Perrillo No, Perrillo Perrillo debe ser vacilón quebrado Pero debe ser más vacilón Que el más este puteado en serio Y que lo regaña a uno Usted sabe Qué divertido debe ser eso Pérez, a mí me parece Una falta de consideración Eso que usted está haciendo Me parece que es una Que haya sido una broma Es una broma De muy mal gusto, Pérez Qué bueno sería, güey No, es que conmigo Levantó la voz y todo O sea, madre Puede cambiar la hijueputa canción Me hizo Y ahí es donde está quebrado Ahí es donde está quebrado El nivel de satisfacción Que yo sentí Fue casi que sexual O sea, yo casi que sentía Que me Ay, qué rico me sabe Madre, sí, sí, sí Es que ustedes no conocen Es que Perrillo Perrillo es Jueputa Qué necio que es Es una esponja Que absorbe Todo el empute de la gente Y luego lo devuelve Con vinagre Entonces ver al majeputeado De verdad Le encanta ver a la gente Emputada Ajá Entonces verlo A él puteado Fue una hora tan placentera Pero claro Me despiché la garganta Espantoso, ¿verdad? Porque todo el viaje De una hora y resto Ir manejando Envía tus preguntas Profundas y existenciales A info Arroba La Paja Nocturna Punto com O por medio de mensaje privado A nuestro Facebook Y o Twitter Arroba La Paja Nocturna Y te ayudaremos A saber A quién no preguntar Nunca más El concurso de la Paja Nocturna De la vez pasaderas Donde preguntábamos Si existiera un recipiente Contenedor de cannabis Uy, los resultados De la participación Del sorteo De la Paja Camiseta ¿Qué nombre le pondrías Matarí de Riderón? ¿Qué nombre le pondrías Vos a O qué nombre se le pondría Con el branding De la Paja Nocturna A un dispositivito Para guardar la galeta O como se le conoce Oficialmente La marihuanita Exactamente La Moteca La Moteca Pajeada Esa Pajeada Pajeada Pajornazo 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 me gusta Pero es que es un recipiente Entonces nunca me dijo Que era un recipiente El pajornazo Me suena más como un bong Sí, es cierto Es como un bong Pajeada no me dice nada Me dice como que ¿Qué es eso? Es una pajeada Pajeada me suena como Una paella Que nos cocinó Alguna fan O algún fan Y que le puso pajeada Sí Después de Después de consumir Cannabis En brownies Sí El pajarrecipiente Del sacate malcriado Eso es un Título muy Largo Para un producto Es muy largo Pajarrecipiente Del sacate malcriado Pero Y el sacate malcriado No sé No sé Todavía están lejos ¿Verdad? Esos ni siquiera Pegaron en el post Contenedor de pajas Contenedor de pajas Contenedor nocturno Forzate un poco más Contenedor nocturno Contenedor nocturno Contenedor nocturno Suena como Una vara muy asquerosa Suena como Una vara De un man muy degenerado Que está en la noche Con un tenedor Sí, sí, sí Ajá Sí, sí, sí Muy perverso Contenedor nocturno Suena como Una media Que va en la zona genital No Galeta vital Galeta vital Me hace gracia Galeta vital Pero no ¿Dónde está la paja? ¿Dónde está la paja ahí? Green mobilizer Madre No, en gringo No, en gringo Green mobilizer No, green mobilizer No me gusta Y Viajenator Viajenator No, es que está en gringo Ay, no En inglés No sé No, eso no pega ni en el post De todos esos El único que me pareció Un toque mejorcito fue Galeta vital Galeta vital Digamos que está medio compitiendo Pajaleta La galeta nocturna Pajaleta Pajaleta Ya hay Se parece a la paja Pero esa está muy cerca No, pero pajaleta está válido Pajaleta, sí Porque Pásame otro Kleenexito Para limpiarme Porque veras que me pringué Pásame la pajaleta No, es que ahí se ve muy feo, ¿verdad? Se lo pongo aquí No Ah, no, ahí no se ve Ahí se ve Cualquier cosa es la paja nocturna No, no sé No va a haber una Pajaleta, sí Porque es como la pajaleta Pajaleta para la galeta Sí Hasta tiene buen slogan Dice Pajaleta Metele la galeta La galeta nocturna La galeta Yo creo que es galeta nocturna Pero le pusieron Igual Igual no iba a participar Pajaleta está concursando La burundanga pajera Ay no, eso es programa de Repretel Sí Sí, sí, sí Eso es programa de Repretel Esa vara es como que le hagan una copia Que Repretel le haga una copia A Burumbum ¿Te acuerdas de Burumbum en Canal 7? Burumbum Burumbum salió cuando terminó Fantástico Fantástico era bueno Era decente, elegante Y Burumbum fue la versión tierrosa de Fantástico No me joda Sí Existió eso Cuando Teletica dijo Hagamos una vara Pero más charanguera y vulgar Existió Burumbum Y fue una mierda ¿Bebos? Sí Es que la burundanga La burundanga pajera Sí, no, no, no Bueno Canapaja 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 suena todo fino Porque es como un canapé Sí ¿Gusto de una canapaja? ¿Una canapaja? Ajá Me suena como un tinte para pelo O sea, vamos a ir apuntando acá Pajanavis Canapaja El otro era la galeta nocturna Galeta vital No, no Sí, pero ese ya está descalificado Porque es solo un ganador Y está mejor definitivamente Pajaleta Pajanavis No, canapaja Decís vos Canapaja te gustó Canapaja me gusta Canapaja Sí La canapaja Pásame la canapaja Sí No sé Ok Pajanavis Pajanavis me gusta también Pajanavis se la está llevando Guardapaja no Porque esa vara sí parece Si es muy raro No, guardapaja Puede ser una media Estoy moqueando yo también Es de la emoción Por estar celebrando Tu cumpleaños Aquí conmigo Guardapaja Sí, guardapaja Es una media Guardapaja es una media Sí, sí, sí No, no Es peligroso Es peligroso Porque acuérdate que Eso tiene que verse A una población ¿Verdad? Que ronda los 20 20 años A los 35 Sí No de los 14 Yo creo que se la va llevando Pajanavis May ¿Te gusta más Pajanavis O Pajaleta? Oh Vamos a ver qué más hay Tupperweed Descartado Dispensapajas Definitivamente dispensapajas Definitivamente spot track Tupperweed me gusta El problema es que No creo que sea de plástico Sí El dispensador Entonces no nos sirve El autobús mágico No, definitivamente Lepajá Ah, Lepajá Entonces Lepajá Como ya Rastafari Ya Ah, claro 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 No, pero no Está muy complicado Lepajá Ese me gusta Pero no lo entiende nadie Buen intento Ese sí lo entendí Pero sobreentendí yo Que soy el único Que tira chistes Que nadie entiende Portaculantro y paja De cáñamo No Portaculantro De este Solo Lepajá Está Lepajá Eh, ya este pasó ¿Qué pasó? Grifa nocturna El santo oral Grifa nocturna No El santo oral Está muy, muy, muy vulgar Aceite de la paja Tampoco Me parece muy vulgar Y es una falta de respeto A los señores bilches Que están aquí presentes Ahora ellos son los que lo escribieron El pasto nocturno El pasto nocturno El pasto No, no We will rock you Eso está como para marihuanólogos Más bien Esos son los nombres de la mota Del show El maripaja El maripaja El maripaja Pajanavis May, hay dos pajanavis Maripaja Sí, pajanavis Ahí está otra vez Ay, may Eso sí suena una bronca Vamos a tener que eliminarlo Sí, porque Porque si son dos personas Que pusieron pajanavis a la vez Significaría una bronca de la mierda Porque Porque entonces involucraría Ves ahí, espérate Echate para atrás Ahí está Pajanavis Pero es la misma persona No, son diferentes Ay, qué mierda Ajá, ajá Maripaja suena como un personaje Y es que fueron una Yo puedo regalar dos camisetas Si le se la vamos a Pajanavis Es que maripaja suena como un personaje Ya, esos son todos Sí Maripaja te gusta Maripaja a mí No, maripaja para nada Maripaja suena como 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 Personaje De estereotipo gay De los años noventas Que Que ponía Que ponía teletica En los toros Antes de poner a Víctor Carvajal Que representa en vivo y en directo El estereotipo del gay Pero sería Sería un Un estereotipo gay Que fuma marihuana Sería Sería un estereotipo Sería muy Muy diferente En su clase Sería muy Su generis En los años 80 Te lo pongo así Sería como Como Cuando Lucho Ramírez Hacía me amo a mí En los toros Ajá Que era el estereotipo Del gay Por excelencia Me amo a mí Ajá Pero versión marihuana Sería el maripaja Maripaja Estos son muy jóvenes Para recordar a me amo a mí Cuando lo hacía Lucho Ramírez Me imagino que los Vilches nada más Recuerdan a Lucho Ramírez Haciendo mi amo a mí En los toros De fin de año Definitivamente Las dos personas Que definitivamente Pajanavis Vamos a regalar Dos camisetas Pajanavis Que problema Porque son dos personas Que dieron el mismo nombre Y Pérez Yo regalo dos camisetas Y Pérez Por no prestarle atención A eso Las hizo participar a la vez Y ahora tenemos Dos personas Que pusieron Pajanavis Y ahora Yo si preste atención A eso Yo ya sabía Que eso podía pasar Si Si claro Por eso Lo que hubiéramos tenido Que hacer es decir No Queda descalificado Por poco original Pero es que es un buen nombre Y las dos se les ha ocurrido A dos personas Es que Pajanavis Me gusta más Es que El Pajanavis Definitivamente Esa es Así es que Va 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 doble premio Y todo gracias Aquella carta De aquel compañero Que nos dijo Las dos personas Ahora si Viene la parte De la eliminatoria Papá Las dos personas Que Inventar un Pajanavis Manifiestense Ya Están aquí presentes Porque eso era parte De lo que necesitábamos Del premio A ver Ninguna de las dos No están ninguno De los participantes Porque si no están Se lo damos Al ganador Aquí está Dice Brian Araya Pajanavis mío Sí Ok ¿Quién más? ¿Quién más tiene Pajanavis? Brian hable Hable porque yo no sé Si existe Bueno Nos Ok ¿Cómo se te ocurrió La genial idea Del Pajanavis? ¿En qué te inspiraste? Para En los últimos 10 minutos Te envié el mensaje Así La idea La primera Que me cayó Para efectos de marketing La próxima vez Trata de vendernos Un poquito mejor Tu idea ¿Verdad? Así como que Que digas así Como Ah no Yo estaba Escuchando la paja nocturna Me detuvo la policía Aquí iba en la calle Con audífonos Acosando a una señorita Me preguntaron Por el Por el Si andaba algo Que me comprometía Y lo único Que andaba Era Mi contenedor De cannabis Que me había Encontrado en un parque Terminé drogado Debajo de un puente Y ahí tuve una epifanía Y dije Pajanavis Si no Jamás Vas a decir eso Luego vinieron los extraterrestres Y me secuestraron Exacto Jamás vas a decir eso Tuve relaciones sexuales Tuve relaciones sexuales Con una alienígena La cual Me dijo Me encantaría Tener Un dispositivo Para marihuana Con el branding De la paja nocturna ¿Qué te parece La paja navis? Entonces yo le copié La idea A esa mujer alienígena Ajá Y mandé el correo Si hubiera sido Dirches Dice Y en ese momento Me atropelló un carro El ovni Lo atropelló Llegó la nave espacial Y lo Bueno Brian La camiseta Brian una pregunta May Este Usted necesita transporte Porque el transporte Lo tiene que Si lo tiene que pagar Llega Allá Ok Y una pregunta Muy importante Para Brian Araya Por aquello De evitar Pues comprometerlo Y también Para no herir Mis sentimientos Porque manda huevo Porque si no Se lo damos A alguien más ¿Quieres los posters Sí o no? Sí No Cuma mierda Cuma mierda Lo dudó Hizo Que la primera vez Es la primera vez Es la primera vez Que el maestro Aquí El maestro No sabe Cómo Cómo No sabe Cuáles son Las normas De comportamiento Entonces Vaya mira Guarda esto Por unos 10 años más Y cuando vos tengas esto Y puedas ir a Las Vegas Vas a ver la plata Que vas a hacer Ok Vamos a hacer esto Porque Brian En serio Yo no lo vi muy animado Vea Ese Brian El asunto es el siguiente El premio Los premios Van a quedar A partir de hoy En 8 O sea Hoy es sábado Hasta el próximo sábado Yo voy a poder Ir a entregar Esos Esos Este Poster Entonces Ya la camiseta está Pero los posters no Entonces Igual yo me voy a llevar Los posters hoy Los voy a entregar El próximo sábado Y si Brian Quiere ir por la camiseta Y no quiere los posters Noi dijo Que ella quería Los posters Entonces Si Noi Se le tira Así Va primero Llega primero El que llegue primero No mentira No Después del sábado El que llegue primero Por esos posters Se los lleva Tal vez se puede Puede decir que no Dejale uno A Brian Dejale uno Porque Es que el Ma Quería una camiseta Pero no sabemos Si quiere posters Te los quiere regalarte Uno aquí Con cariño Ofreciendo cosas Y recibe ese bullying Ese bullying horrible Bueno me voy Porque Esto es Espera 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 No te das cuenta Que uno está aquí Ofreciendo posters Estoy estrenando Uno está ofreciendo posters Y un montón de cosas Ya que de mil novecientos ocho Vea yo sé Estoy estrenando Estoy estrenando De la jacket Está insinuándome Que no le regalé Una jacket Es eso La última vez que yo Ya que de mezclilla Estaba en sexto grado De la escuela Eso se llama Crisis de la edad mediana Crisis de los cuarenta Queriendo lucir Como un carajillo Puta madre Está con el café Y todo Y ahora resulta Que uno se pone Que ofrecerle poster A los fans Los que supuestamente Son fans de uno Lo ayudan Y uno le hace el poster Con cariño Y lo rechazan Porque dicen Que es un plazo de papel Que está todo arrugado Y todo hecho mierda Y con la cara de uno Le lloran los ojos Hasta que le lloran los ojos Y todo Qué bueno Bueno ya Gente Muchísimas gracias Gracias por celebrar Mi cumpleaños Gracias por la jacket Si me quieren regalar Algo más Me regalan una pintura De ojos Así se le dice ahora Pintura de ojos No, no se le dice Un lápiz de ojos Lápiz ojal Son muy caros Porque si tenemos el labial A esto se le diría Ojal Un lápiz ojal Sí Ocular Entonces llega ahí Donde la demostradora Del supermercado En la sección de maquillaje Le dice Ocular Y ella seguro Entendió que Ya estoy seco Yo también Ya me estoy secando Ya estas horas Ya quede Mejor Cerremos Rezándole a los santos Santas y santes Que hacen posible Este programa Siempre Y esos son ustedes Ustedos Y ustedes Odio esta sección Pérez No sea llorón Y feliz cumpleaños Y el mundo entero Santo mecenas Arturo Vilches León No va a poder ir a Zapote Ni comerse su vigorón Santa Crisia Rojas Las patas de la cama Dice que están flojas Santa Melisa Vargas Tiene las uñas largas Santa Tatiana Cortés Puedes escuchar la paja Hasta cuando corres Beata Cruz Bertalía Ir a los shows en vivo Solía Beata Anderson Le dio tiempo Apenas para venir hoy Santa Ariana Reyes Soto En yoga Hace la posición Del loto Que dicha que aclaró Beata Francis Nelson Pasa todo el día Rece que rece San Luis Felipe Carvalho Solano No, no, no La con la mano Obviamente San Alejandro Cascante En el tren le gusta Sentarse Adelante Beata Vázquez Meli La invitaron a ver Netflix Pero no oyeron la peli San Mauricio Prada Dicen que camina Toda quebrada San Eduardo Hueva Alvarado Ese también Pero para el otro lado Sagrada familia Rave Mateo De la familia El papá es el feo Santa Silvia Vargas Al Sugar Daddy Le das la Al Sugar Daddy El salario Le embargas A México Guau Y el mundo entero Y del mundo entero Muchísimas gracias gente ¿Qué dijeron? Griten Hablen Ahora ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuándo Griten A ver ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué qué? ¿Querían un Pérez? ¿Querían un Pérez? Puta Muchas gracias Muchas gracias chicos Por acompañarnos hoy Yo fui Javier Medina El señor Pablo Pérez Cumpleañero A sus 43 primavercitas Los amamos gente Muchas gracias por escucharnos Y muchas gracias por apoyarnos Buenísima nota ¿Eso qué? El trío El trío No sé Ok Felicidades Que dicha Mensaje Yo estaba aquí comiendo un queque Discreción Y yendo televisión Así como una persona cristiana Con temor de Dios Pero felicidades a ustedes ¿Verdad? Si quieres lo filmamos Para que todos se enteren Todo en orden Pídele que canten sombras Nada más ¿Verdad? Porque pienso que es el trío Los Panchos ¿Verdad? Felicidades Era un trío de esos Eso sí me imagino yo Que era eso Pídele que canten Si nos dejan De Luis Miguel ¿Verdad? Una cosa así Ok Chicos muchísimas gracias Por habernos acompañado Yo fui Javier Medina Me despido como todos los sábados Esperando que nos acompañen En el próximo Chau 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 ¡Chau! Como el trío Sábado que nos acompañan Sábado que nos acompañe